Boca, el equipo del maestro Tavares, con muchas novedades, con el equipo debuta Jonathan Favre. El equipo entonces, con Caballero en el arco, la defensa, Martínez, Barbosa, González, Forchetti. En el medio, Marchand, Pinto, Cristian Jiménez, Favre. Adelante, Carreño y Bracamonte, el equipo de Tavares, Boca, que es Boquita en este caso. ¡Vélez! ¡Vélez! ¡Debuta como técnico, Canguito Sistia! Lo van a recibir bien, a ver, los jugadores. César será del arquero, la defensa, Fuentes, Dudar y Eduardo Domínguez, línea de tres. En el medio, Falcón, Cubero, Maxi Bustos y Centurión. Más adelante, Gracián, los puntas, Darío Usain y Nani. Vélez. Todo dispuesto en la bombonera, se está cerrando la décimo séptima fecha. Se la tocaba Leandro Gracián, ya están jugando Boca y Vélez. Se mira el cambio para Fuentes. Queda como último, hombre, Dudar, yo pensé que iba a ser Fuentes. Mirá, en el arranque al menos, como separado. Sí, 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 Dudar por el medio, Fuentes y Eduardo Domínguez son los stoppers. Federico colgado definitivamente, che. Sí, señor, iba a venir hoy a la cancha para ver este partido. Tiene propuestas de México, de Veracruz, del Cruz Azul y también de River de la Argentina. Ya viene jugando Barbosa, la dejó Favre. Viene para Cristian Jiménez, la viene moviendo para Bracamonte, que la baja, llega Fuentes. Casi el unísono con Cristian Jiménez, le cayó a Maxi Bustos, viene para Fuentes de nuevo. Ya partió el pelotazo para Nani, dominando Nani. La deja Robertito, pero más Jonathan Pablo, que no puede localizarla. Sale jugando rápido Gracián, la tocaba Cubero, anticipa Martínez. Se juega a mucha velocidad, pero sin precisión. Cubero que la va a dejar para el gato, César. Va Bracamonte arriba de él. ¡Uy, César! ¡César! Desde Viniers te están diciendo algo. César vivó, ¿no? Por poco. Buenísimo. Buen velocidad, ¿eh? ¿Vio? Lo veo con mucha chica hoy. Ahí está César. Amaga. Bracamonte pasa de largo. Y para fortuna de César no hubo rebote en el grandote de Boca. Ya vino el tiro libre de Fuentes. Se apura Falcón para no dejarla salir. Mete el centro. Está esperando. Juzahín. El travesaño ha salvado a Boca. Ahí el vento González la mete en el tiro de esquina. Por la tarde. Había sido Nani que saltaba. La pelota pegó en el travesaño y en el tiro de esquina. Digo, por la tarde que travesaño se perdió Robertito, ¿no? ¡Vamos! 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 Cuidado el cabezazo de Robertito. Se está moviendo Nani en el área. Allá viene el centro de Maxi Bustos. En el primer palo Barbosa. Allí llega Falcón. Mete el centro largo. Parece difícil para Nani. Pero qué bien se arquea. Y qué frentazo saca. Caballero no llegaba. Estaba adelantado el arquero de Boca. Un poquito. El cabezazo reventó el travesaño. Y después la pelota se fue al córner impulsada por un defensor. Otro grito de Cavares. ¡Contabo! Lo veo un poco nervioso el maestro hoy. Bueno, enchufado, nervioso, muy metido en el partido. Ahora el grito era para Gustavo Pinto. Quiere que jueguen de izquierda a derecha. Se lleva prácticamente la pelota de rebote. Jugando muy bien ahora Centurión. Aparece acá a toda velocidad. Cubero la pone adentro. Cubero para Centurión. Emergen desde el fondo. Para sacar de esta manera el Beto González. Lo busca Bracamonte. Venía cabeceando hacia atrás Eduardo Domínguez. Le cayó a Carrello. Se la juega. César llega Bracamonte. ¡Gol! ¡Gol! ¡Luca! ¡Sigan buscando un 9! ¡Sigan! ¡Está Bracamonte! ¡Bracagol! ¡Falló César Bracamonte. ¡No perdonó! ¡Y Boca que pasa a ganar a los 25 minutos! ¡1 a 0 a Vélez! ¡Sí Bracas! ¡Sí vos! No sabés que llegó el pelotazo largo. Dudar la cabecera hacia el medio y César sale. Hay una duda justamente. Puede dudar también, ¿no? Vamos a observarla. En realidad no es dudar el que cabecea. Es Eduardo Domínguez. César sale. Traba con el hombre de Boca, Carreño. Y le queda servida la chance a Bracamonte para pegarle con la pierna derecha. Otra vez. Sale César. Lo atora Carreño. La pelota rebota en César y el rebote le cae servidito a Bracamonte. Dudar intenta tapar. No puede. Yo creo que hay responsabilidad en todo caso del defensor que rechaza hacia atrás. Mal, cortito, que es Eduardo Domínguez. Y Bracamonte se encuentra con la chance del gol. Bueno, le dije tres, ¿no? Como mínimo. Bueno. Ya empezamos. Por suerte. ¡Vamos, vámonos! ¡Te chupamos! ¡Vamos, viejo! Bien grito. Vamos a chupar. Nos vamos, viejo. Damiano, ayudante de campo de Ixchia. ¿El lujo? Sí. Muy izquierdo de Bel. Acá está. Osvaldo Damiano. Sí, señor. Figura en Almirante Brown también, ¿no? Sí, señor. El equipo de Silo Casano. Juega Cubero. Está amagando Centurión. Rebotaba la pelota a Martínez. Le viene cayendo el Chavo Pinto. Juega para Martínez. De primera para Marchant. Se lo sacó de encima Centurión. Junto a dos de Vélez. Tocó para Fabro. Buena para Marchant. Estaba en la marca del, pero no podía Eduardo Domínguez. Pasó a toda velocidad para meter el centro. Y enganchá al primero Carreño. Ya metió el centro. Está Bracamonte. Sacó Fuente al arco. ¡Fabro, Fabro, Fabro! ¡Cesa! ¡Lo tiene el favor de Cesa Bracamonte! ¡Ay! ¿Cómo hago para explicar esto que se perdió Boca? ¿Tenés explicación? La explicación la tiene el arquero de Vélez. Cesa, que atrapó un buen remate de Fabro. Hay que ver si estaba habilitado o no Bracamonte a la hora de rematar. Vamos a compartir la acción. El pase es para Carreño. Carreño lo va a hacer pasar con un toque de torero, le digo a Eduardo. Mirá. De largo, ¿no? Pone el centro con zurda en la cabeza de Fuentes. Fabro dominará la pelota con el pecho. Allí la deja picar el chico debutante. Saca el derechazo. Muy bien Cesa. Y después el arquero recuperándose. Con el cuerpo evita el gol de Bracamonte. Después Eduardo Domínguez. Cristian Jiménez. Le quedó larga al Chavo Pinto. Aparece por Aquinani. Le deja la pelota a Gracián. Empieza a moverla a Vélez. Empieza a acercar Cubero. Está subiendo por allá Centurión. Viene el toque otra vez para Gracián. Maneja los hilos Gracián. Se los lleva la rastra al Chavo Pinto. La cambió bien para Falcón. Va Falcón por adentro, por afuera. Enganchó para Anani. La viene bajando Gracián. El toque hacia atrás. Gracián no le pegaba. ¡Ah! ¡Manuel Centurión! ¡Fue lo interrondó! ¡Hasta Istia! Sí, fue bueno el intento de Centurión. La pelota no le llegaba nunca y tenía ya dos hombres de boca encima. Este es el centro. La para el jugador de Vélez. Se le va cortita. Alcanza a tocarla con la punta del pie. Y Centurión le pega de zurda. Un remate recto. Muy cerca se fue la pelota. ¡Nani! No podía Pinto. Sí, Cubero. La saca a Manu. Tocar Nani. Le cayó a Falcón. La maneja a Falcón. El Chavo Pinto lo va a cruzar a Nani. Ya picó Cusaín. No lo vieron. Se demoró mucho Nani. Viene el pelotazo. Pelota dividida para Cusaín. Sale jugando muy bien. Y la revienta Alberto González. Hace lo propio Dudar. Cambiándola toda para Eduardo Domínguez. Ya se empieza a abrir Centurión. Ya va por el medio Cusaín. Empieza a pintarles la escenografía ofensiva de Vélez. Un gelo caballero abortando todo intento. En la salida el arquero de Boca. Está solito para recibir el Chavo Pinto. Ya la viene para manejar la marcha. Ya lo miró Martínez por la derecha. Lo tiene a Fabro por la izquierda. Viene para Jonathan. Que va a meter el centro me parece. Primero se frena. Está Carreño. Va para Carreño. Juega Carreño. Busca el perfil. Jal arco. Pega el sapo. ¡Ojo! ¡Sapo! Casi, casi. Tiro de esquina. Marchan que sacó un misil. Rosó con la punta de los dedos. Esa. Ese pelotazo de Marchan. Ahí está. Ahí va el tiro. El arquero apenas tocándola. Por eso el corte. Mira el gato. Sapo y gato. Acaba Joel. Ya viene cambiando para Fabro. Se frena Fabro. No podía Cubero. Cristian Jiménez. Abro. Va Cubero. Impresión. Y se debe nocaricia. Claro. Se enfurece la gente del banco de Vélez. Mira. Viste. Acá lo tiró. Está girando. Ya lo hace muy bien. Cusaín. Pasó la... Y acaba Cusaín. Lo tiene a Nani. Lo tiene a Nani. Viene para Nani. Viene para Nani. Lo canto. Nani. Tapao y gato. Gol. ¡Gol! ¡Gracián! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! 10 minutos en el segundo tiempo. Lo grita. Sí, lo grita la gente de Vélez y Carlitos Isquia también. Empata Vélez en la poponera. Contra Vélez. Uno a uno. Leandro Gracián. La jugada la hizo toda Darío por el centro. Marcó Malboca en este caso. Estaba habilitado Nani. Que saca un tremendo zurdazo. Tapa Caballero. Y Gracián se anticipa. No reacciona Forgetti. Se demora una décima de segundo también el otro defensor de Boca que estaba allí. Y llega el gol. El descuido de los defensores de Boca. Gracián estaba detrás de todos. Allí está. ¿Ves? Se queda inmovilizado Forgetti. Increíblemente. No puede cerrar González. Y el empate de Gracián para poner las cosas como al principio. Fue el cuarto gol de Gracián en este certamen. Y en el banco plavieron mucho a Darío Usain por la jugada. Claro. Fue el autor de la acción. Acá está Marchián que la pierde. La viene sacando muy bien esa pelota Gracián. El toque para Centurión. La aguanta Usain. Bien por la furia. No pueden con él ni el Chavo Pinto ni Barbosa. La cambió para Falcón. Se apura Cristian Jiménez. Para llegar y tocar. Lo enfrentó Caballero. Viene otra vez para Cristian. No va a llegar. El lateral será para Vélez. Acá Carreño. El centro de Villarreal. Está muy solo Bracamonte. Dudar que devuelve. Cristian Jiménez. Va a buscar la pared Cristian. Venía para marchar y le va a pegar al arco Cristian. ¡Gol! 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 Persevera y triunfará Cristian. Tanto, tanto buscaste al arco hoy. Y casi sobre la hora. Por esa boca arriba. Sí, Nene. Sí. Contra dos. Gritaron. Nene. Él es uno. Cristian Jiménez. 40 minutos del segundo tiempo. Es que es un especialista en esto de patear al arco. De observar a dónde está el arquero ubicado. Puso la pelota bien esquinada. Recibe el toque cortito. Se acomoda. No tiene defensores que lo alcancen a tapar. Bracamonte no lo deja pasar a un cordebre. Lo cuerpea bien. Y el tiro se va esquinado. Allí está el toque de Carreño. Domina Jiménez y patea. El derechazo cruzado abajo, muy esquinado. Hay muy poca responsabilidad del arquero. Lleva el tiro. La pelota se desvía levemente en dudar. Y se mete junto al poste para darle la victoria a Boca. En un partido que se encaminaba claramente hacia el empate. Bracamonte que quería dominar, quería girar. Cuando Claudio Martín. El discreto arbitraje anuncia. Señoras y señores que ha ganado Boca. Con goles de Bracamonte y Cristian Jiménez. 2 a 1 a Vélez. Gracián. El gol para el equipo de Carriño. Tuvimos en ropa.